Durante 80 años, el Hospital Militar Central se convirtió en el Centro Médico de Cabecera que sintió las secuelas de la guerra en Colombia, hasta hoy, con la firma de los Acuerdos de Paz. La transformación del conflicto armado, aunque ha dejado bastante dolor para el país, al hospital le dio la oportunidad de avanzar en la prestación de un mejor servicio, aprovechando los avances tecnológicos para servir a nuestros héroes y convertirnos en una familia que apoya los procesos de recuperación de los soldados de la patria. Estas instalaciones guardan millones de historias, construidas por cada una de las personas que a diario ponen su corazón en su trabajo y han dejado legado en esta institución. Hoy, algunas de ellas quieren enviar un mensaje. ¡Feliz cumpleaños! Muchas bendiciones y que sigas así, que siga adelante. Empezamos desde abajo con un número pequeño de usuarios y a la fecha hemos seguido escalando, hemos ido especializándonos. Gracias por la oportunidad que me dio de pertenecer a esta linda institución. Le deseo que viva muchos años más, que tenga felicidad. Gracias al hospital he crecido como persona, como especialista. Todo el personal de enfermería, personal médico, administrativo, todo el ente institucional, le hemos puesto más el corazón a nuestros pacientes. Y es lo que nos impulsa el día a día a seguir trabajando con mucho cariño, con mucho amor, para que este hospital siga creciendo. Los servicios han mejorado su calidad de atención, la infraestructura. Tenemos ya ahora escaleras eléctricas. El país, desde este hospital, ha aprendido a manejar las consecuencias de la violencia. Ha podido entender que la violencia afecta transgeneracionalmente a padres, a niños. Lamentablemente, aquí hemos tenido que atender las víctimas de la violencia. El aporte tan valioso de rehabilitar a todos los pacientes heridos por mina antipersona, que es lo que en mi servicio entregamos con toda el alma. Siempre hemos propendido por que la atención, desde el punto de vista médico-científico, sea la mejor para ellos en todos los sentidos. El hospital militar ha sido para mí mi segunda casa. Es mi casa. Mi segunda casa. Mi vida, mi trabajo, mi bienestar. Aquí tuve mis hijas, entonces para mí este es mi segundo hogar. No ha sido solamente mi casa, sino mi centro de desarrollo. Significa todo en mi vida. Lo que soy como médico, lo que soy como pediatra, se lo debo integralmente al Hospital Militar. Gracias, Hospital Militar Central, por estos 80 años de servicio. Habitando. No. Tien. No. CC por Antarctica Films Argentina